Nuevo bloque de Meridiano 64, vamos a conversar con el Intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi. ¿Cómo le va, Eduardo? Gabriel, un gusto, un gusto. Buenas noches. Gracias por la posibilidad de participar y de poder manifestar todo lo que nos sucede en nuestra querida ciudad. Gracias, Eduardo, por venir. ¿Cómo cerraron la temporada turística, la Semana Santa, y qué están preparando desde el municipio para el invierno? Muy bien, la verdad que en esto reflotar del turismo, esta política que tuvimos, durante un tiempo no se hablaba, y nosotros, uno que ha nacido, que ha sabido lo que ha sido nuestra ciudad de lo turístico, ciudad fundadora de esta actividad tan importante, esta economía regional de la provincia, trabajamos muy bien durante el verano en la ocupación Semana Santa, tuvimos casi los mismos valores, un 80%, y bueno, preparando, preparando la ciudad de la mejor forma para recibir a aquellos que nos quieran visitar, y sobre todo, mejorando, mejorando los atractivos, lo que nosotros creemos que tenemos en mayor potencia, lo tenemos en los gastronómicos, tratando de incentivar también las mejoras, pero también hoy podemos decir que hasta tenemos inauguraciones de establecimiento gastronómico, que lo convierten a todo el corredor, desde Villa Allende hasta Gesumaria, en el mejor, no tengo duda, en el mejor polo gastronómico de la provincia. Claro, el corredor gastronómico, hay del circuito de Sierra Chica. Y teniendo en cuenta este capital que tenemos en la ciudad de Córdoba, o sea, aquellos vecinos que recorren toda esa Sierra Chica. Ha quedado cerca también por la ruta y el crecimiento de la organización. Sí, sí, la conectividad, la verdad que la provincia ha hecho muy buena inversión en cuanto a la conectividad, hoy está en Río Ceballos, estamos hablando de 15, 20 minutos, llegas a nuestra ciudad, eso es... Sí, va rápido. Bueno, está bien, quizá a lo mejor siempre lo toma uno del parámetro del peaje, el peaje del aeropuerto, quizá a lo mejor llegas tarde de llegar allá, pero tenemos también la maravilla de la circunvolación. Eduardo, a ver, teniendo en cuenta la situación política del municipio, hace algún tiempo atrás uno de sus funcionarios abandonó la gestión y alguien de su riñón le realizó una denuncia, lo hemos visto en sus redes sociales publicado, pero bueno, le damos el espacio para que aclare esta situación si quiere hacerlo. Sí, Gabriel, te agradezco, la verdad que aprovecho la oportunidad primero para manifestar que dos cuestiones que tienen que quedar bien claras. Una, que no hay nada raro, no hay nada de dolo, no hay nada de corrupción, solamente son rectificaciones administrativas que hacen a cualquier obra pública o privada, en donde, bueno, aparecen adicionales y que también, esto también es producto de toda esta cuestión macroeconómica y sobre todo la inflación, que es lo que nos lleva. Calcula que esta es una obra de Argentina, hace del año 2021, que comenzamos, y bueno, obviamente que los valores quedan totalmente desactualizados, y hoy financieramente estamos en una encrucija donde nos tenemos que hacer cargo no solamente de pagar la obra de los pliegos de licitación, sino también de estos adicionales. Y el otro punto que yo te quería quedar bien claro es que nosotros no vamos a poner de reina a los vecinos en estas obras que son totalmente necesarias y que debemos cumplir porque el desembolso de la Nación es a través del cumplimiento de la obra. Son las obras del casco céntrico de la ciudad. Es una obra de mejora del espacio central, sobre todo con una característica de accesibilidad universal. Sí, comienza en ambas veredas desde el puente Bocalescano hasta donde estaba, para que se ubique, donde estaba el casino antiguo. ¿Sería el puente este de color amarillo? Exactamente, el puente de ingreso, el principal de ingreso a la ciudad, hasta donde era el casino de ambas manos. El casino viejo. El casino viejo, donde hoy no está más. Donde intervenimos no solamente la vereda, sino también se reformuló el mobiliario urbano, se mejora la iluminación y bueno, también lo que significa la rueda y todo. La idea es refuncionalizar a partir de ahí para poder continuar con otros sectores de la ciudad. Ahí fue el tema este. ¿Piensas que hay alguna intencionalidad partidaria con esto? ¿Puedo, digamos, abrir una nueva lista, embarrar su gestión? La cronología de los hechos. Digo, porque llama la atención que renuncie después. Más que renuncie, yo le pido que renuncie, porque en definitiva manifestó públicamente la intención de participar en las elecciones. Y conjuntamente con tres contratos que habían sido acordados, fueron dados de baja. Porque lo manifestaron públicamente, me parece. Entonces, cuando vos no tenés coincidencia, lo que corresponde es que te apartes del gobierno y bueno, también inicies otro camino. Y justamente uno de esos de los tres contratos que dimos de baja es uno que presentó la denuncia formalmente. Así que me parece que tiene un alto componente político, pero en definitiva yo creo que acá lo que más interesa es que no haya ningún acto de corrupción, que no voy a permitir que ninguno hable mal, no solamente de mí, de mi pedido, sino también de mi funcionario. Por lo cual, a través, no esperamos ni que la justicia nos llame. Nos presentamos espontáneamente, comparecemos ante el fiscal para decirle a qué venimos, tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar que tiene unas falas de denuncia. Eduardo, estamos a días ya del cierre de listas. Recordemos que la provincia de Córdoba vota gobernador el día 25 de junio y que su municipio también lo hace. Por lo tanto, el día 6 de mayo ya cierran las listas. ¿Va a ser usted candidato? Vos me recién me decías que querías tener una primicia. Queremos tener la primicia, lógicamente. Mira, yo lo que quiero decir es que primero que formamos parte de un proyecto político al cual acompañamos al mejor candidato que tiene la provincia de Córdoba, Martín Yarjola, en cuanto a lo que ha sabido transformar esta ciudad, que también la visitamos diariamente y sabemos de la magnitud, pero todavía no está definido. No está definida su candidato. Pero sí, hay una definición y que me la personalmente Martín Yarjola. Quien decide quién es el intendente es el actual, conjuntamente con su... Quién es el candidato, claro. Quién es el candidato y con la conformación, no solamente del consejo, sino del tribunal de cuentas. Me parece que es una definición bastante importante y próximamente vas a conocer quién es el candidato de este proyecto político, porque lo que nosotros hoy no debemos descuidar es la gestión. Nosotros hoy en día tenemos a frente abierto de muchísimas obras y hoy te comento y te les cuento a los televidentes, esta gestión es la que mayor obra pública ha realizado en Río Ceballos, con una inversión de más de 2.000 millones de la provincia de Córdoba. ¿2.000 millones en Río Ceballos? En Río Ceballos, 2.000 millones. ¿Quieres contarnos rápidamente cuáles fueron las mayores obras? Las mayores obras fueron la construcción de escuelas, que próximamente comienzan dos. Tenemos la obra de cloaca, una obra totalmente necesaria, se hizo el ducto troncal y también una parte de... La obra domiciliaria. La obra domiciliaria, sobre todo aquel sector donde mayor necesidad tenemos, que es la parte céntrica, donde es todo piedra. Pero también así, te cuento, nosotros hoy estamos, se reafaltó, se repavimentó toda la avenida San Martín, 8.000 metros más 2.000 metros de la remedia de escalada, todo lo hizo la provincia. Y también hoy estamos dentro del plan de organización por una inversión de cerca de 80 millones de la provincia, en donde un barrio que está a la entrada de Río Ceballos, que estamos convencidos que si no actuaba el gobierno, no tanto provincial como administrado por nacional, no podrían llegar a esos beneficios, esas mejoras de calidad de ese sector. Así que estamos muy contentos, por eso apoyamos a Martín y estamos convencidos de la forma que tenemos que trabajar, esté yo o quien esté en la gestión, conjuntamente con la provincia, de llegar a Río Ceballos las obras que necesitan. ¿Es correcto afirmar que tiene más ganas de seguir siendo intendente que de no ser más intendente? Así como vos lo manifestas es eso, porque en definitiva nunca me olvido que nosotros tuvimos dos años para gobernar, los dos años de pandemia fueron únicamente para eso, y durante los dos años fuimos capaces de transformar la ciudad, porque no solamente de esta obra que te digo, también hemos hecho repavimentación, hemos hecho cordón cuneta, en diferentes sectores, tratando siempre de favorecer a los diferentes sectores de la ciudad, todo con el apoyo de la provincia, porque soy un convencido que hoy los municipios vivimos de lo que tenemos a través de la coparticipación y de los ingresos. Y estas obras que realmente cambian, cambian la realidad y transforman a la ciudad, son aportados por los gobiernos de la provincia y de la nación, que son fondos que les pertenecen a los municipios. Eduardo, le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y quedan las puertas abiertas para cuando lance su candidatura y para hacer un balance de gestión, lo que haga falta. Gabriel, te agradezco, te agradezco la posibilidad que me da de manifestarnos, de contarnos lo que nos pasa, pero también saber que se avecinan épocas de decisión política, en donde también como dirigentes tenemos que tener la capacidad de enfrentar también a la interpelación de la gente, contarle, pero contarle sobre todo lo que hicimos y lo que somos capaces de hacer, porque me parece que por eso pasa también lo que la gente necesita. Ese descreimiento que hay en la clase política, tenemos que hacernos cargo también y demostrarle que no todos somos iguales. Gracias, Eduardo. Gracias, Gabriel.